La Personería Municipal de Tuluá, en cabeza de María Victoria Castro Quintero, realizará el día de hoy la última jornada de Peluditos. Esa jornada hace parte del calendario diseñado por el Ministerio Público. Hoy estaremos realizando nuestra última jornada de Peluditos en el barrio Villa Liliana, a partir de las 2 de la tarde, en la cual haremos un cierre con la novena de la Policía Nacional. Dijo la personera del municipio de Tuluá que también es un reconocimiento a la comunidad del barrio Villa Liliana y sectores aledaños, ya que allí se realizó la primera jornada de personería en tu barrio. Claro que sí, fue nuestra primera jornada, una jornada exitosa en su momento, en el mes de enero, en la cual tuvimos una asistencia masiva por parte de la comunidad. Nuevamente requirieron actividades, entonces hoy estaremos haciendo el cierre de este año con jornada de Peluditos allí a partir de las 2. El balance de las actividades ha sido positivo. Bueno, recordemos que estamos trabajando sobre dos programas, que es Personería en tu barrio, en el cual con todas las entidades de nuestro municipio acudimos para atender problemáticas que se dan en las diferentes comunidades que se visitan. Adicionalmente a eso tenemos jornada de Peluditos en la cual se garantiza los derechos de nuestros peluditos, se les da vacunación, se les da una desparasitación, se les da una sensibilización de tenencia de mascotas y hoy con el tema de no a la pólvora por las festividades navideñas, estamos realizando la jornada de Peluditos con ese fin. Con el fin que la comunidad entienda que nuestros peluditos son de los más afectados con el uso de la pólvora.